¡Yuho y sus amigos! ¡El Panda Ring Ring Parte 2! ¡Sí! ¡Un regalo y ese parte de Chibu! ¡Qué feliz soy! Me pregunto por qué me habrá dado este obsequio. Ring Ring, siempre supe que eras tú quien nos ayudó. ¿Y sabes qué? Eres el panda más apuesto del mundo. ¿Eso crees, Chibu? ¡Pero qué emoción! ¡Gracias, Chibu! ¡No puede ser el regalo de Chibu! ¡No puedo perderlo! ¡Detente! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Alguien atrape a la bellota! ¡Fallamos otra vez, hermanos! ¡Oh, y por fin se detuvo! ¡Qué gran alivio! ¿En dónde estarán Yuju y sus amigos? ¡Oh! ¡Miren! ¡Esta bellota se ve deliciosa! ¡Mmm! ¡No sé a qué sabrá, pero es bueno probar cosas nuevas! ¡No te la comas! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No te la comas! ¡Esa es mi bellota! ¡Detente! ¡Muy deliciosa! ¡No! ¡No! ¡Oye, te la comiste muy rápido! ¡Debiste compartirla! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué te molestas? ¡Será mejor que huyamos! ¡Corran! ¡Corran lo más rápido que puedan! ¡Ay, no! ¡Mi querida bellota desapareció! ¡Quizás se comió otra! ¡Esta puede ser la mía! ¡O quizás sea esta otra! ¡No lo creo! ¡Yo la perdí! ¡Estoy seguro! ¡La bellota de Chibu tenía una mancha negra y estas no la tienen! ¡No puedo creer que haya perdido lo único que me une a Chibu! ¡Puedo imaginarme lo que pasará si se entera! ¡Ring, Ring! ¡Me decepcionas! ¿Cómo pudiste perder mi regalo? ¡Lo lamento, pero terminamos! ¡Se acabó! ¡Chibu, lo siento mucho! ¡Perdóname! Creo que tengo que ir con Chibu y disculparme. ¡Tal vez me perdone! ¡Tengo que encontrarla! ¡Chibu, espérame! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! ¡Ya viene! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Piensa rápido! ¡Estoy muy nervioso! ¡Mi corazón late muy fuerte! ¿Crees que el panda encontró el regalo que le dejaste? ¡No lo sé! ¡Ese regalo fue espantoso, Chibu! ¡Es cierto! ¡Un buen libro hubiera sido mejor! ¡Piénsalo! ¿Qué haría un panda de su tamaño con una botella tan pequeñita? ¡No pensé en eso! ¡Aún así creo que las bellotas son mejores! ¡Estoy segura que al panda le gustará tu regalo si es algo que a ti te gusta mucho! ¡Es verdad! ¡Y con todo lo que ha hecho estoy seguro que apreciará tu bonito regalo! ¡Sí, exacto! ¡Le di la bellota porque pensé que le gustaría tanto como a mí! ¡No! ¡No soy bueno! ¡Soy un panda muy malo! ¡Perdí tu regalo, Chibu! ¡Y ahora qué debo hacer! ¡Como le digo sin lastimarla, no quiero herir sus sentimientos! ¿Qué es lo que haré? ¡Ajá! ¡Ya sé qué tengo que hacer! ¡Le daré a Chibu un regalo que le hará muy feliz! ¿Pero qué será lo mejor para darle? ¿Qué cosa puedo darle para que me perdone? ¡Ah! ¡Ya sé que le voy a regalar! ¡Le daré la cosa más deliciosa en todo el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veamos! ¡Estoy seguro de que está por aquí! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Qué hermoso brote de bambú! ¡Le gustará tanto a Chibu que me perdonará por haber perdido la bellota! ¡Yo sé muy bien que lo hará! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Debo ser valiente y darle esto a Chibu! ¡No debe darme vergüenza! ¡Estoy muy avergonzado! ¡No creo que pueda mirar a Chibu a los ojos después de lo que pasó con la bellota! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es mi amigo el panda! ¡Hola, amigo! ¡Te doy este regalo con mucho cariño! ¿Qué es esto? ¡Chib, chib, 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 chib! ¡No lo tenía que pasar! ¡No tengo idea de qué es! ¡Y menos los motivos que tuvo para dármelo! ¡Quizá quiere ser tu amigo! ¡Por eso te lo dio! ¿Eso crees? ¡No tiene sentido! ¿Por qué querría el panda ser amigo de este sabelotodo? ¡Quizá tiene la misma personalidad! ¡O tal vez le gustas mucho! ¡Oh! ¡Eso es posible! ¡Es suficiente! ¡Debemos continuar! ¡Sí! ¡Chib, chib, 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 chib! ¡Se equivocan! ¡Chib, chib! ¡Es quien me gusta! ¡No quiero ser amigo de ese sabelotodo que siempre está presumiendo! ¡Debo pensar en algo rápido! ¡Tengo que aclarar este malentendido con Chib! ¡Tiene que saberlo! ¡Lo mejor será decirle a Chib lo que siento por ella! ¡Tiene que saber que ella es la única que me gusta y nada podrá impedir mi amor! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Una vez más! ¡Tarán! ¡Estoy seguro de que esto le encantará a Chib! ¡Veré su reacción cuando le dé esto y le confesaré mi amor! ¡Chib! ¡Me gustas mucho tú! ¡Oh, Rin Rin! ¡Tú hiciste este corazón! ¡Fue muy fácil hacerlo! ¿Qué te parece si buscamos algunos brotes de bambú y vamos de día de campo? ¡Qué lindo! ¡Los brotes me encantan! ¡Esta vez sí no fallaré! ¡Ahora sabrá lo que siento por ella! ¡Aquí voy! ¡La enciclopedia dice que en China el bambú es abundante! Y podemos comprobarlo con mirar a nuestro alrededor, pero eso no tiene sentido. Aún no entiendo por qué el panda me dio este brote de bambú. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren ese paisaje! ¡Es fantástico! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Es una de las cosas más bellas que he visto! ¿Saben qué? ¡Me parece que el panda en realidad quería darle el brote de bambú a Chiwu! ¡Si se lo quería dar a Chiwu, ¿por qué te lo dio a ti? ¡Cuando lo veamos, aclararemos las cosas! ¡Claro! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Es ahora o nunca! ¡Hola, Chiwu! ¿Cómo estás? Me llamo Rin Rin y vivo aquí en la fontana Wangshan. ¡Hola, Rin Rin! ¡Me alegra mucho verte! Gracias por la bellota que me diste, pero temo decirte que la perdí por mí. ¡Por accidente! ¡Un animal muy extraño le encontró y se la comió antes de que pudiera detenerlo! ¡Quiero disculparme! Así que busqué el brote de bambú por todos lados. Pensé que sería el regalo perfecto. Y cuando por fin lo encontré, yo quería... ¡Ah! ¡Te gusta Rudy, ¿es cierto? ¡Puedes decírmelo, Rin Rin! ¡Esa es la razón por la que viniste! ¡Rudy! ¡Ah! ¡No es verdad, Chiwu! ¡Estás confundida! ¡A decir verdad, vine a verte a ti y no a Rudy! ¡Ah, ¿sí? ¡Espera! ¡Esto es para ti! ¿Qué es eso, Rin Rin? ¡Es un corazón para ti! ¡Ah! ¡Algunos lados están chuecos y se ven muy raros! ¡Hice lo mejor que pude, pero así quedó! ¡No importa! ¡Olvida el corazón! ¡Tengo algo que decirte! ¡Es muy importante! ¡Chivo! ¡Tú! ¡Me gustas mucho! ¡No! ¿En serio, Rin Rin? ¡A mí también! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! Siento lo mismo por Pami, Rudy, Yuju, Lemmy. ¡Todos me gustan! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué más me gusta? ¡Ya sé! ¡También me gustan las bellotas, los plátanos! ¡También esta montaña, las nubes esponjosas, los grandes árboles y el agua clara! ¡A mí también me gustan las montañas, nubes, árboles y el agua! Bueno, me tengo que ir, Chivo. ¡Oh! ¡Pero me gustas más que todo eso! ¡Oh! ¿En serio? ¡Me gustas más! ¡Me gustas mucho! ¡Me has hecho muy feliz, Chivo! ¡Ay! ¡También le gusto! ¡Chivo! ¿Por qué no le preguntaste sobre el brote de bambú? ¿Olvidaste lo que dijimos? ¡Pregúntale por qué me lo dio! ¡No tuve tiempo! ¡Se fue muy rápido! ¿Entonces te dijo algo más? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí lo hizo! ¡Me dijo que se llamaba Rin Rin y que perdió la bellota que le regalé! ¡También dijo que le gustaban las montañas, las nubes, los árboles y el agua! ¿Eso es todo? ¡Mmm! ¡Y creo que le gustas mucho, Pami! ¿En serio? ¡Oh! ¡Y parece que también le agrada a Rumi! ¡Hoodie, Yuhu y Lemmy! ¿En serio? ¡Ah, Rumi! ¡Sí! ¡Lástima! ¡Pudimos haber sido buenos amigos! ¡Quizá lo encontremos después! ¡Y también dijo que Chivo le gustaba mucho, mucho! ¡Me parece que está muy enamorado de ti, Chivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no venimos a visitarlo después? ¡Sí! ¡Suena bien! ¡Adiós, Rin Rin! ¡Esperamos verte pronto! ¡Donde sea que estés! ¡Adiós! ¡Adiós, Chivo! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video